El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, informó que no se pagará la presente quincena a los más de 7.800 trabajadores del Estaspe que permanecen en huelga desde el pasado 22 de abril. ¿Se les va a pagar esta quincena a los empleados, señor gobernador? Creo que tengo entendido que no. En entrevista, el mandatario michoacano dijo que aunque hasta el momento no se ha llegado a acuerdos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, se mantiene el diálogo. Ahí estamos abiertos al diálogo. Desde hace ocho días, más de 200 dependencias del gobierno estatal están paralizadas por los trabajadores sindicalizados que solicitan un incremento salarial de un 20%. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.